Vive, vive Dios, aleluya, que lindo tú eres papá, hay poder, aleluya, santo tú eres Jesús, que lindo Dios, maravilloso tú eres papá, aleluya, oh maravilloso eres Señor, poderoso, poderoso, bendísela Señor, aleluya, bendísela Señor, te adoramos Jesús. Hay poder en tu nombre, maestro, precioso Dios, aleluya, alabanzas al cordero de Dios, aleluya, oh poderoso Dios, gloria a tu nombre Señor, aleluya, oh maravilloso Dios, te adoramos Jesús, que lindo Dios, bendito.